Hola chicos, espero estén súper bien, pues ahora vamos a hacer un video de cómo partir estos pasteles. Ya vimos videos de cómo hacer rellenos, cómo hacer los jarabes, cómo montarlo, pero acá siempre me dicen Dani que si lo llevo a la fiesta, cómo se debe partir correctamente. Y bueno, sabemos que hay muchas maneras, pero siento que esta es la más correcta para cuando se lo llevas a un cliente que comúnmente va a partir el pastel en su casa, como pues lo haría en cualquier día en su casa. Entonces siento que esta es la manera como más de sentido común para la gente que te pide el pastel y lo va a repartir con su familia. Así que vamos a verlo. Primero que nada es muy importante advertirle al cliente que hay que quitarlo de cualquier base, ya sea base de bisutería o en este caso esta bailarina que llamamos giratoria, base giratoria, porque así va a tener más estabilidad. Y lo segundo es decirle que tiene que quitar todos los accesorios que no sean comestibles y eso se lo tienes que advertirte a tu cliente. Por ejemplo, este es un topper que es de MDF, entonces hay que retirarlo porque no vaya a ser que un niño lo quiera morder o algo. Todo eso ponlo en las notitas que le vas a entregar al cliente y esto lo retiramos y ahora sí empezamos a partir nuestro pastel. Lo primero es que vamos a dividir así. Vamos a poner mitad, después de la mitad va la otra mitad. O sea, vamos a poner cuartos y después de estos cuartos vamos a poner más divisiones para que también sea más fácil para el cliente. Tienes la opción de hacer esto o una vez que ya tienes tu cuarto empiezas a hacer rebanadas más pequeñas. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar dos rebanadas grandes o puedo sacar también inclusive hasta tres o cuatro rebanadas. Miren, vamos a hacer aquí una de tres, dos, tres. Aquí tengo tres, en este tengo dos. Y si quiero hacer una rebanada muy, muy rendidora, puedo dividirlo hasta en cuartos. Entonces, divido mi cuarto que tengo aquí en dos y de aquí divido así para tener cuatro rebanaditas. Esto depende mucho cómo te guste la altura y qué tanto quieras repartir. Y ahora sí, vamos a partir el pastel. Pues chicos, ahora sí me quedaron aquí nuestras 12 rebanadas. Si se fijan, está el perfecto tamaño. Lo puse en un platito que este es el plato que está perfecto para postre. Y siento que después de que acabas de comer la cena y todo, es como la rebanada ideal. Y aparte que te recomiendo que hagas esto porque hay gente que come poquito postre y hay gente que come mucho. Entonces, el que quiera mejor más, pues mejor hazlo rendir así y le das doble rebanada. No pasa nada. Ahora, está nuestro platito. Esto le ayuda mucho a tu cliente a distinguir que hasta aquí es donde está la rebanada. Entonces, ya estando aquí, este platito, dile a tu cliente que lo retire con cuidado. Métela la sierra. Lo retiran con cuidado, lo despegan. Aquí está. Y este, pues lo desechan o se comen este poquito. Y pues vamos a seguir partiendo nuestro pastelito para partir la parte de abajo que igual me deben de salir 12 rebanadas también del mismo tamaño. Igual partimos por la mitad. Vean, así todo, todo. Aquí ya con más confianza porque pues está la base, base. Y partes este también en un cuarto. Y pues esta es la manera en que los pasteles redondos los vamos a partir. Si quieren ya un cuadrado rectangular, también díganos por ahí. Y este lo vamos a partir en tres nuevamente. Que es la medida estándar porque este pedacito que ven por aquí, chicos, es el que generalmente debe de medir pues una pulgada y media o... Miren, aquí está como pulgada y media, si se fijan, o lo que vienen siendo unos 4 centímetros. Miren, no importa acá, los 4 centímetros, ¿sí? Igual vamos a levantar nuestro pastelito. Este es de otro sabor. Pues ahora sí, chicos, ya quedó nuestro pastel rebanado. Vean, salieron 24 rebanadas. Y si se fijan, yo lo que les comentaba es que este es de 4 centímetros, esta partecita. Y lo que viene siendo era un pastel alto de 15 centímetros. Entonces, la altura de cada rebanada es aproximadamente 7.5 centímetros. Ahora, ustedes ya vimos la manera de que es mi pastel de 16 centímetros, Dani. ¡Qué padre! Yo ya saqué las rebanadas de arriba y de abajo. Y pues bueno, ya vi que esta rebanada está perfecta para fiesta. Pero, ¿qué pasa si mi pastel que sigue es de 20 centímetros o de 24? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, chicas y chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas básicas. Vamos a regresarnos a la escuela y les voy a decir, porque con esta fórmula van a sacar las rebanadas que ustedes quieran para su pastel y que no tengan que estar ahí como que ¿cuánto? No, con esto no van a batallar. Así que vamos a ver la fórmula paso a paso. Para este ejercicio te recomiendo que tengas a la mano tu calculadora, un molde y lo que es tu cinta de medir para que midas exactamente el tamaño y el diámetro de tu molde. Pero si te sabes la medida de tu molde, pues bueno, esto no será necesario. Y ahora sí, vamos a la práctica porque vamos a ver el paso a paso. Yo cuando compro mis moldes, generalmente compro medidas de 4 en 4 centímetros de diferencia. Por ejemplo, compro mi molde de 16, de 20, 24, 28 y así me voy. Pero mi medida más estándar para los pasteles de doble altura es el de 16 centímetros. Ahora, se van a preguntar, pues yo quiero sacar como que más rebanadas y no nada más como el que me acaba de mostrar Dani, ¿qué vamos a hacer? Les digo, muy sencillo. A mi molde de 16 centímetros, que es el que yo compro, que es el tamaño de mi molde que compro en la tienda, lo voy a multiplicar por 3.1416, que es pi. Y una vez que tengo esa cantidad, es esto igual a la circunferencia, que viene siendo alrededor de mi molde. Ya, tengo mi circunferencia y lo voy a dividir entre los centímetros que viene siendo el ancho de mi rebanada de pastel. Ahora sí, vamos a dividir lo que fue la circunferencia, que les dije que eran los 16 centímetros por 3.1416. Y entonces, si ya tenemos una circunferencia, que recuerda que fue sacando lo que es la medida de mi molde por 3.1416, pues ahora sí, con eso y el ancho de lo que fue mi rebanada, ya voy a poder sacar el total. Entonces, vengan para acá. Sí tengo. Entonces, me salió esto, que es la circunferencia, entre los centímetros que era el ancho de mi rebanada, que son 4, me va a salir igual a 12.56. En promedio, que ya vimos que salieron 12 rebanadas de la parte de un pastelito. Pero recuerda que fueron 24, ¿por qué? Porque fue un pastel de doble altura. Y yo me refiero que fue dos veces este pastel. Así que de esa manera vamos a tener 24 rebanadas. Y esto aplica normalmente para los pasteles que vienen siendo, como me hace estándar, de 14 centímetros, de 16, de 18, de 20, 22, 24. Y conforme sean más grandes, te recomiendo que hagas un círculo concéntrico, o sea, en medio, y otro círculo que sea por fuera, para que saques la medida de cada círculo, y así tengas el número de rebanadas por cada tamaño de pastel. Pero con esta fórmula, de verdad, que espero no vas a batallar nada, y te salga súper sencillo para que no estés batallando, hagas su tablita, y con eso lo tengas al 100%. Solo recuerda que yo te lo hice con lo ancho de mi rebanada, que fue de 4 centímetros, que se me hace una rebanada súper buena para los pasteles de fiesta. Pero si tú la quieres más grande, simplemente entonces tendrías que dividir entre 6, 7, 8 centímetros, depende qué tan ancho quieras tu rebanada, o si la quieres más chica, pues simplemente lo divides entre un número menor. Pero con la fórmula que yo te dije, es dividiendo entre 4 centímetros, que se me hace excelente este tamaño de rebanada. Chicos, pues espero que les haya servido mucho esta clase. Creo que volvimos de nuevo para la primera, para las matemáticas. Les soy sincera, tuvimos que repasar de nuevo cada uno de los pasos para poder tener esta fórmula, que espero de todo corazón les vaya a servir. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué es lo que tengo aquí? Me estoy segura que van a preguntar muchos de qué, y de cuánto fue largo la rebanada. Pues bueno, aproximadamente aquí va a ser de unos 8, 9 centímetros casi, pero aquí estoy marcando los 9. Y lo que les digo de la anchura, que se me hace perfecto, que fue lo que eran los 4, y pues obviamente, pues de largo que dijimos que eran los 7.5, ¿verdad? Porque nuestra altura de pastel era de 15. Entonces es una rebanada que está perfectísima para cualquier comensal. Y bueno, si les gustó estas fórmulas, o ya los dejé pensando como de, ¿qué guapo? Así, escríbanos por favor, díganme si les hizo sencillo o qué onda o así. Pero bueno, espero que les haya funcionado bastante, y que lo pongan en práctica en la pastelería, para que no estén batallando y así la mía de cada molde lo más rápido. Pum, 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 circunferencia entre los 4 centímetros que me dijo Dani del ancho, y ya los tengo, cuántas rebanadas salen por cada pastel. Ahora sí, chicos, pues nos vemos en el próximo video, y si haces esta fórmula, por favor, nos etiquetas ahí, como Dani Orsan, que me encuentran así en el Instagram, o como Decorando Pasteles, y en nuestro TikTok, Decorando Pasteles, que también por ahí les tenemos muchísimas ideas. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video, y a todos les mando muchos saludos a su canal. Bye. ¡Gracias!